Hola, buenos días papás y mamás. El video de hoy va a consistir principalmente en el repaso de segmentación y reconocimiento de sílaba inicial. Lo más probable es que los niños que ingresaron a primero básico tengan ya un conocimiento de lo que es la segmentación de palabras. Entonces voy a hacer un breve repaso para luego reconocer la sílaba inicial y posteriormente formar palabras a partir de esa sílaba inicial. Ya en esta área se repasará y se trabajará el área fonético-fonológico de los alumnos que presentan trastornos específicos del lenguaje y también de los alumnos que presentan dificultades en el tema de lectoescritura. Ya esto es un refuerzo muy importante y es una materia relevante ya que son previas para la adquisición de la lectoescritura. Bueno, aquí aparecen unas figuritas geométricas las cuales nos van a ayudar para ir segmentando la palabra y posteriormente dar apoyo para reconocer la sílaba inicial. Ya vamos a empezar por un dibujo que es la palabra sol. Solamente para repasar que sol consiste que solamente tiene una sílaba. Ya entonces nuestro hijo se puede apoyar del conteo con los deditos principalmente ya. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos cuántas sílabas tiene sol y remarcar sol. Sol tiene solo una sílaba, ¿ya? Solo una. Pez, pez también. Pan, pan también. ¿Ya? Aquí tenemos un hipopótamo. ¿Ya? Y para otorgar el apoyo vamos a ir segmentando. A ver, vamos contando o podemos ir haciendo rayitas en un cuaderno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo doy el apoyo de hipopótamo. ¿Cuántas sílabas tiene? Y si nuestro hijo ya es capaz de reconocer o identificar cuántas sílabas tiene, vamos a ir contando ya. A ver, tiene una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco sílabas. ¿Y con qué sílaba empieza la palabra hipopótamo? ¿Cuál sería la primera aquí? Sería esta. Hipopótamo empieza por i. Entonces aquí nos apoyamos de una flechita. Ya. Tenemos la palabra vaca. Va-ca. Vaca solamente tiene dos sílabas. Y inicia con la sílaba va. Aquí tenemos la imagen de un helicóptero. He-li-co-pte-lo. Ya tiene cinco sílabas y empieza con e. Ya vamos con la próxima. Mariposa. Mariposa. ¿Con qué sílaba empieza? Con ma. Y ahí tenemos tomate. ¿Cuál es la primera sílaba de tomate? Es to. Aquí tenemos televisor. Y la primera sílaba de televisor es te. Aquí tenemos un dibujo de un loro. Y la primera sílaba de loro es lo. Aquí vamos a identificar qué sílaba comienza con ma. Vamos a presentar unos dibujos. Por ejemplo, mano comienza con la sílaba ma. Mariposa también empieza con la sílaba ma. Cebolla. 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 ¿Comenzará con ma o comenzará con otra sílaba? Ce-bo-lla. Cebolla comienza con la sílaba ce. Martillo. Martillo. ¿Comenzará con la sílaba ma? Claro que sí. Martillo. Ahí está. Ma. Sa-po. Sa-po. Comenzará con la sílaba sa. Y la última que va quedando. Lápiz. ¿Con qué sílaba comenzará? Lápiz. Con la sílaba la. Entonces, aquí tenemos una pequeña actividad que yo le pediría en sus casas. Lo ideal, trabajar con un cuaderno de apoyo porque aquí tienen que formar el dibujo a partir de la sílaba inicial que se va a crear según estos dos dibujos. Ya, va a haber un resultado de sílaba inicial entre los dos dibujos. Ya, si podemos entregar un apoyo sería ideal para que nuestros hijos hagan el dibujo del resultado de la sílaba inicial. Ya, entonces lo ideal es tener una hojita blanca o para que dibujen principalmente y un lápiz. Ya, y podemos empezar del número uno al cinco. Comenzar de aquí, del número uno al cinco. Entonces, esta actividad consiste en reconocer la sílaba inicial de cada dibujo y ver qué palabra se forma. Ya, si nuestros hijos son capaces y le entregamos el apoyo, van a dibujar aquí o van a dibujar, o sea, en este momento van a dibujar en su hojita. Ya, marcándolo con el número. Ya, entonces tenemos que en el primer número hay un sillón y hay una llave. Entonces, ¿cuál es la primera sílaba de sillón? Ya, lo ideal es que nuestros hijos respondan sí. Ya, entonces la primera sílaba de sillón es sí. Luego, la primera sílaba de ya, ve, es ya. Ya, entonces, ¿qué quedaría si yo junto la primera de esta y la primera de esta? Quedaría sí, ya. Solo pensando en la primera sílaba, ya. Y aquí el resultado es dibujar una silla. La primera sílaba de melón y sapo se formaría me-sa. Va, entonces, la dibujamos acá. Siempre recalcar y decirle a nuestros hijos que solamente piensen en la sílaba inicial de cada dibujo, ¿ya? Esta es una vaca y esta es sopa, ¿ya? Se formaría, solo pensando en la primera sílaba, va-so. Y dibujamos acá un vaso. Aquí tenemos un caracol y un paraguas. Ya, pensando en la primera sílaba, ¿qué se forma acá? Ca-pa. Y vamos a dibujar una capa. Aquí tenemos una pelota y una rosa, ¿ya? Ya, entonces, en esta última, ¿qué se forma la? Si yo pienso en la primera sílaba, pe-ro, perro. Y aquí al ladito dibujamos un perro, bueno, en su hoja. Ya. Vamos con las próximas, ¿ya? Y ahí volvemos a continuar con el conteo numérico, ya que serían seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya. Aquí tenemos boca y aquí tenemos tetera. ¿Cuál es la primera sílaba de boca? La primera sílaba de boca es bo. Y la primera sílaba de tetera es te. Entonces se formaría bo-te. Y dibujar un bote. Aquí tenemos una niña que está tomando una fotografía, ¿cierto? Y el dibujo se asocia a una fotografía. Y este es un caballo. Ya. Aquí se va a formar. La primera sílaba sería fo-ca. Ya. Y aquí dibujamos una foca. Esta es una paloma y esta es lana. La primera sílaba de paloma es pa-lo. Y lana, lo. Aquí dibujar un palo. Ya. Aquí tenemos cuchara, botella. Cu-bo. Un cubo. Siempre reforzar y remarcar que nuestros hijos solo piensen en la primera sílaba. Aquí tenemos una sirena. Y aquí tenemos una llama. Entonces, pensando en la primera sílaba. Sí. Ya. Y aquí dibujamos una silla. Ya. Esta última actividad es un poquito más difícil. Porque es juntando la suma de las tres sílabas de cada dibujo. Ya. El primer dibujo, en la primera imagen, es de billetes, gorila y teléfono. Entonces, aquí tendríamos solo pensar en la primera sílaba de cada uno. Ya. Y aquí faltó el cuadrito o hacer el espacio para formar el dibujito. Ya. Pero esto va de aquí hacia allá. Entonces, tenemos, pensando en la primera sílaba. B-bi-go-te. Se formó bigote. Y dibujamos un bigote. Aquí tenemos. Co-coche, mesa y taza. Ya vamos a ver qué se va a formar. Co-me-ta. Se formó la palabra co-me-ta. Ya. Y acá al ladito, o en la hojita, en este caso de refuerzo, nos apoyamos para hacer el dibujo. Ya. De primera instancia, tenemos que reconocer la sílaba inicial y luego vamos a reconocer la sílaba final y medial. Y en los próximos videos, la actividad va a ser también formar palabras, pero a partir del diferente posicionamiento de la sílaba. En este caso, la actividad y el tema a trabajar fue el tema de reconocer la sílaba inicial y formar palabras a partir de la sílaba inicial. Gracias. Gracias.